Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de la serie de Drifting Antes que nada, para seguir, para continuar con la serie, debemos de cumplir el reto de llegar a los 2000 likes Y seguimos con la serie, y así podremos seguir con la serie, obviamente Y bueno, hoy os traigo la forma de conseguir este coche y de tunearlo de la mejor forma Las ruedas, las llantas, todo para poder conseguir un derrape óptimo, ¿no? Que bien hablo Entonces bueno, estoy aquí en este punto del mapa, no porque haya empezado aquí el random, ¿no? Estoy aquí porque aquí es donde conseguí yo este coche, no se consigue de otra forma más que conseguirlo en la calle No se puede comprar en el móvil, aunque hay otro coche que sí es muy, 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 muy bueno para hacer derrape Que ahora os lo enseñaré más adelante en el vídeo Bueno, yo estaba aquí caminando tan tranquilo como la moto o tal, reaparecía aquí Y hay veces que, bueno, aparece este coche, otras veces que no Te puedes quedar aquí un ratito y vas viendo pasar coches hasta que ves el carinfuto Así se llama este coche, carinfuto Y lo consigues, bueno, te montas en el coche, lo robas Y te lo llevas a los Santos Customs para ponerle el localizador Entonces, bueno, hay veces que reaparece Mira, este se pone la capota porque está lloviendo Hay veces que aparece, otras veces que no Te puedes llevar horas aquí También hay otro sitio en el mapa que es exactamente aquí en el cargo, digamos, en la zona de carga del puerto También aparece mucho, dicen, no sé, podéis dejarme en los comentarios los sitios más habituales en el que podréis encontrar este coche Así nos podemos ayudar los unos y otros Y vamos a ir a enseñaros como tengo yo este coche tuneado perfectamente Para que podáis ver como se puede hacer el mejor derrape posible Es decir que también cuando llueve, pues el derrape aumenta y es muchísimo mejor Entonces, fuera semeón, que pesado Siempre, siempre llamándote, eh Bueno, estáis viendo que, bueno, derrapa bastante bien Vamos a entrar ya directamente Para que veáis como lo tengo yo Las prestaciones, bueno, las prestaciones, voy a decir Como lo tengo yo exactamente Para que podáis usarlo para drifting Bueno, antes que nada Debe decir que Ahí veis que aunque sea Espera, te voy a salir para que lo veáis otra vez Este coche dicen que es un coche antiguo Que es feo Bueno, en fin, dicen muchas cosas de este coche Dicen bastantes cosas negativas Pero he de decir que es un coche bastante bueno Para derrape O sea, este coche, digamos que en el juego Está hecho para el derrape Aunque se vea antiguo Es un coche deportivo Lo vamos a ver ahora Otra vez más Al entrar Y tenemos el nombre Karin Futo Y deportivo Clase deportivo Entonces, a la hora de coger coches Y a la hora de coger coches Compactos, pequeños, súper, deportivos Pues al elegir deportivos Te aparece este coche Blindaje al tope Frenos, ojo De serie O sea, lo menos posible Para que a la hora de derrapar y de frenar Frene lo menos posible Y haga el derrape Entonces, esto es muy importante El freno de serie Para choque Bueno, lo para choque Bueno, podemos ver que aquí dice exactamente Que está O sea, el juego Lo ha diseñado así Y lo ha puesto Con el nombre de Para drifting con amuleto O sea Otro trasero de para coches Que es para drifting O sea Este coche está hecho para drifting Hay gente que me dice que no Pero aquí estáis viendo Que pone para drifting con amuleto O sea, el amuleto no vale para nada Simplemente es decorativo Pero es como si Los que hacen drifting Tienen un amuleto Que hace que Que digamos que derrapa más Y tal Entonces yo lo tengo con amuleto Para que sea así mejor El motor Para que vaya a tope El escape Bueno, el escape Hay uno que es súper brutal ¿Veis? No me termina de gustar Porque es A la hora de derrapar Pues te choca Tiene un alerón Uy, el alerón Vamos, es más o menos lo mismo El alerón que el escape Entonces pues Casi que lo pongo así más pequeño Siempre en las carreras Cuando ponéis los pitos y tal Siempre el ideal de camión Y es el que más destaca La verdad Alerón para drifting También está hecho para drifting O sea, este coche Digamos que es drifting puro ¿Qué más tiene? La suspensión La tengo al baja La transmisión al tope Para que coja más aceleración Igual que el turbo Para acelerar Derrapa más Ruedas Es importante que las ruedas Sean deportivas Y bueno Yo las Las ruedas Y luego está Lo que es Las llantas Las llantas Las tengo puestas Y C-Kid Podéis poneros la que queráis Pero de clase deportiva ¿Vale? Entonces así hará Que derrape más Lo vais a notar Estas están súper chulas También me encantan Son iguales que Casi estas Pero Digamos que cambia un poco Entonces Deportivo siempre ¿Vale? Bueno, voy a poner Todo terreno ¿No? Voy a poner una De arena ¿No? Yo creo que nada más Las ventanillas Las ventanillas Podría poner de limusina Pero como tengo Todos los coches Con limusina Todos los coches De color Así pues Me gusta más Que se vea Todo el interior Que sea diferente Entonces Así es como yo tengo El coche Anda Deja de llover y todo Así es como yo tengo El coche Al 100% Para que sea Un color óptimo Bueno, la pintura Se me ha olvidado la pintura Arriba lo tengo Metalizado azul Y un nacarado De De azul también Un azul Ultra Creo que era Para que así luego La El color secundario En mate Destaque Un pequeño Difuminado de azul No sé si lo veréis bien Se ve un difuminado Azul En el En el Mate Madre mía Y bueno Digamos que este es el coche Que tengo para drifting En deportivos Para mí el mejor De todos De los coches Para drifting Este es el mejor ¿Vale? O sea Ahora mismo No estoy tocando El joystick izquierdo Y igualmente Aunque acelere Está derrapando ¿Vale? O sea Es flipante este coche Luego hay otro Que si no podéis conseguir este coche También hay uno muy Muy barato Digamos que Baratito Y que Vale igual que para drifting Como este Y es el Banshee ¿Dónde lo tenemos? Aquí Lo tenemos con la copota O sin capota Es lo mismo ¿No? Con techo o sin techo Si queréis gastar menos Pues este No sé ¿Cómo lo tenía yo? Creo que lo tenía Sin techo Igualmente Vale igual Lo tengo Vamos a ir a verlo Esperaros Vamos a ver el banshee Como lo tenemos Esto no lo hagáis en casa Porque entonces Como que Si tenéis bastante pasta Pues lo hacéis Pero es la mejor forma Rápida Para llamar a otro vehículo Si os sabéis otra forma Me lo decís Porque siempre hago esto Madre mía Espérate que me meto Dentro de una actividad Vale Vamos a llamar al mecánico Llamar al banshee Vale Aquí tenemos el banshee Al final lo tenía con techo No me gasté bastante dinero O sea No me acordaba ni como lo tenía Bueno pues aquí tenéis el coche El color Es bastante bonito A mi me encanta Así quizás puede que le haga un retoque El freno lo tengo de serie también Porque es de drifting Este también es especializado para drifting Bueno este coche fue con el que usé Fue el que hice el montaje de drifting Si no lo habéis visto Os dejaré justamente arriba del coche Un vídeo Para que podáis verlo después de este Es un montaje que hice de drifting Que si no lo habéis visto Pues os recomiendo verlo Porque no tiene desperdicio ninguno Es bastante bueno Y además fue con este coche Fue con este coche Para que veáis que si también vale para drifting Entonces bueno Los frenos de serie Para choques Para choques de carbono Queda bastante feo como veis Entonces lo tengo de serie Bueno cada uno tiene su personalidad ¿No? Lo importante es los frenos Y la rueda Como veis también tengo Deportivo 6x Bueno el alerón También pone para drifting Como veis pone para drifting Entonces este coche está hecho También digamos que Los que tengan accesorios Que ponga para drifting y tal Significa que es un coche Para hacer drifting Que conozco este Y el Carinfuto No sé si hay otro más Para el siguiente vídeo De la serie de drifting Puede que haga un 2.0 Con este coche Con el mando Para que veáis como hago drifting O bueno Lo que me pidáis Pues eso haré Para la siguiente semana Bueno para el siguiente vídeo Que es el viernes ¿Vale? El viernes a esta misma hora Te lo he dicho chicos Espero que os haya servido de ayuda Este pequeño tutorial De cómo conseguir un coche Cómo conseguir el mejor coche Para hacer drifting No tuneando el coche Para hacer drifting y tal Espero que os haya servido De mucha ayuda Para continuar con la serie Como ya he dicho 2.000 likes Y nada más chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre Like favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau